¿Pedirle plata? Porque si no, sigan el local. Si no hay plata, ellos encuentran su ciudad mugre de cucaracha. ¿Qué dice este muchacho? Lo que pasa es que si no da coima, lo voltean porque le encuentran basura, cucaracha y todo lo más claro. Entonces, ¿qué? Estaban pasando una plata y ahora le piden. Le tiene que dar plata, ¿eh? No, mi amor, le tienen que dar calefones en desuso. Claro, plata que le van a darse. Es una coima. Y es una coima que antes cuesta 7 lucas, ahora cuesta 20 lucas. ¿Está regularizada la coima? Sí, el 25% anual. ¿En serio me decís eso? Sí, más o menos. Y si el tipo estaba agarrando una plata y después se la bajás, el tipo pide más plata, el tipo tiene que venir a la plata. ¿Para qué nos llama a nosotros? Bueno, que arregle y listo. ¿Para qué me llama a mí? Porque es mi cliente, primero. Y segundo, es porque él quiere pagar 7 lucas y los otros quieren como pedirle 20 lucas y nosotros tenemos que hablarle a la tipa y vamos a ver si la podemos sacar por 5. Ok, entonces yo voy a llamar a Guillermo. No, no hace falta que llames a Guillermo. Aparte, me pediste, por favor, te pido encarecidamente que termines con esta cuestión de la bondad eterna y que hay que hacer todo bien de la moralina. Porque si no, de lo contrario, me voy, me matás, me matás. No, me matás. Quiero hacer las cosas bien, quiero hacer las cosas como hay que hacer. ¿No es más barato tener todo en regla? No te la van a dar, porque no existe tener las cosas en regla. ¿Cómo no existe? Sí existe. ¿Por qué es una vaca? Tú tienes todo en regla, tienes todo en regla. Sí, pero está bien, pero si tiene, a ver, si el tipo que viene y pide todos los meses y tiene una vaca lechera, que sabe que lo único que tiene que hacer es apretar la teta para sacar leche. No, pero yo me voy a encargar esto. Perdóname. Yo me voy a encargar. Dejá que las cosas vayan, aparte, ¿para qué vas a...? ¿Vos tenés todo en regla, todas las cosas? ¿Las tenés en regla? Perfecto, todo perfecto. ¿Te das cuenta? Tiene todo perfecto. Genial. Vamos a dar paso a la inspección, pero con supervisión nuestra, ¿sí? Siete mil, siete, todo perfecto. Siete nada, todo perfecto, ni un peso vas a pagar. Gabriela, quiere poner siete mil pesos, porque se sabe, ya no existe. Guillermo. No, pero ¿qué merga tiene...? Hola. Sí, Gaby, ¿cómo va todo? Todo perfecto, sí. Marcos, hacerme un favor. Fíjate que Marcos no esté todo el tiempo con Malvarez, ¿sabés? Yo no lo conozco mucho a ese tipo y se puede armar lío y yo prefiero tranquilidad. Por unas semanas, por lo menos, tranquilidad. ¿Me hacés el favor? Ok, yo me encargo. ¿Algo se sabe de la sentencia de Camila? No, nada. Rarísimo, ¿no? Bueno, pero vos sabés que a veces tarda, ¿no? Es normal. Bueno, me llamás cualquier cosa, ¿eh? Y fíjate lo que te pedí, ¿está bien? ¿Sí? ¿La verdad te vas a quedar acá? Sí, me voy a quedar acá, sí, Gito, sí, sí. ¿Qué pasa? Nada, es raro. No estoy acostumbrado a verte acá durante el día. Bueno, acostumbrate. ¿Te va a costar mucho? No, 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 a mí no, eso. ¿Eh? Quiero descansar. Trabajé mucho. Quiero estar acá. Quiero cuidarte. Estar en mi casa un poco. ¿Y a la facultad vas a ir? Sí, a la facultad sí. Es un compromiso que no voy a abandonar. Además me hacen muy bien. ¿Y crees que en el estudio se van a poder arreglar bien sin vos? Eso, sí, se van a arreglar. Para bien o para mal, se van a arreglar. ¿Sí? Esto es de Ana. ¿De Ana? ¿Dónde está? Salió hace un rato. ¿Lo fuiste a ver a Miguel Ángel? ¿Vos estás loca o sos boluda? ¿Cómo haces para saber lo que hago cada segundo de mi vida? No entiendo. Por favor, pichona, no aprendés más. Todo este tiempo al lado tuyo para nada. Para nada, exactamente, para nada. Me hiciste contratar a un abogado, perder plata, ¿para qué? Ahora voy a ir presa por tu culpa. Ah, por mi culpa. Por favor, Camila. ¿Vos mataste a tu marido? Pero vos me dijiste que yo era una víctima de la situación. No me lo dijiste, y bueno... Sí, sos una víctima, claro. Pero eso no te exime de culpa y cargo. ¿No vos entendés que yo voy a ir presa? ¿Que voy a salir con suerte a los 65 años, arrugada, vieja, sola, sin plata? ¿Qué harías vos en mi lugar? No sé. Cualquier cosa, menos pedirle ayuda a Miguel Ángel. A ver, dígame, ¿qué te prometió? ¿Que te va a sacar del país, te dijo? ¿Que te va a proteger? ¿Que va a conseguir que te absuelvan? Me va a sudar, punto. No, estás apagando el fuego con Norto, te lo advierto. Pinchona, yo ya estuve cerca de Miguel, ¿eh? ¿Vos viste cómo yo terminé? Con los huesos destrozados, con todo el odio de mi familia. Por favor, no, no, no le sigas la corriente. Sé más inteligente que yo. ¿Pero yo puedo elegir? No sé. Pero él no te va a ayudar. Él lo único que quiere es destruir a Guillermo. Sí, entiendo, entiendo. Le dijeron que iban a dictar sentencia hace unos días y vos ves que no se pronuncia en ningún sentido, no pasa nada. Sí, pero yo soy lo mismo que vos. Ayer llamé al juez para ver si pasaba algo y todavía no me contestó el llamado. Eh, ¿y vos qué decís? Tengo que empezar a preocuparme ya. Es que es una causa compleja, después de tardar un poco. Lo raro es que me hayan avisado que ya salía y después de eso no se movió más. Adelante. Muy bien. Bien, veamos. A ver, condiciones de elaboración y fraccionamiento. Aprobado. Perfecto. Bien, condiciones de conserva y transporte. Aprobado. Muy bien. Sí, no, Sijun es muy responsable porque él tiene todo en reglas. Así, si quieren podemos hacer una visita, yo lo llevo por todo el local. Está bien, está bien. Expendio de bebidas y aditivos alimenticios. Aprobado. Bien, focos de iluminación. Ah, pues va. ¿Que hay algún problema? Sí. La luz diferenciada, acá sí tenemos un problema, ¿eh? ¿Qué es la luz? La luz, sí, no es el tipo de dispositivos que exige la ley 451 del régimen de faltas de la ciudad. ¿Qué ley? No sé de qué ley está hablando. A ver, la luz engañosa en la cocina de un establecimiento alimenticio tiene una pena de clausura parcial por tiempo indeterminado. Esto rige en el código. ¿Qué código? ¿Qué tiene que ver la luz con la comida? La luz es de tubo. Y lo que se pide es LED, que sea luz brillante. Esto es para no generar un consumo engañoso en los clientes. ¿Qué sería el consumo engañoso? Si mi cliente tiene un tenedor libre. Usted agarra una comida, si no es lo que pensaba, no la come y no la paga. No entiendo el consumo engañoso. Además, si el problema es la lamparita, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a ir a comprar... Juan, vení. Te vas a ir hasta la ferretería y vas a comprar unas luces que el señor te va a decir, anotame bien todo, qué potencia, todas las cosas que vamos a hacer, todo perfecto. Perdón, perdón, pero yo no tengo tiempo de que usted vaya a comprar las lamparitas ahora y las cambie. Acá la violación ya existe, por lo tanto, la infracción ya está. Por lo tanto, sos un cara dura. Porque vos lo que querés es plata y no vas a sacar un centavo a mí. No, discúlpeme, a mí no me ofenda, ¿eh? Usted estará trabajando, pero yo también. Así que vamos a clausurar este local ahora mismo. No, 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 no. No, paremos, no. No, paremos un poquito de la moto, no. No, no, perdón, mil disculpas si yo los ofendí en algo de lo que dije. La verdad que mi intención es solucionar este tema de la luz. Así que ustedes se van a comer un rico almuerzo acá, que preparan, que te chupás los dedos. En serio, a vos te va a encantar. Se los va a preparar el mismo y nosotros vamos a solucionar. Vamos a comprar la lamparita, la colocamos y después volvemos a inspeccionar todo de nuevo, ¿sí? Perdón, ¿usted me está subornando con un almuerzo? No, quiero que la pasen bien mientras arreglamos el temita de la luz, ¿sí? No, discúlpeme, pero vamos a clausurar el local. En 48 horas el señor Hun puede abonar la multa y previa inspección podemos reabrir el local. ¿48 horas? Isabel, un honor, querida. Querido. Gracias por venir. Qué rico, pero por favor. Che, espectacular, ¿eh? Muchas gracias. Mil millones de gracias, de verdad. Ahora la vas a ver, Aida, es una mujer soñada, espectacular. La verdad que sí. Una mina de primera. Escuchame, si no, nada que no, no sé cómo agradecerte. No me tenés nada que agradecer, querido. Yo soy cristiana, a mí me da placer hacer esta. Vos andá, disfrutá, paseá, relajate, ¿eh? Bien. La verdad, flor de pibes se agarró esta Gaby, ¿eh? Mucho pibes, mucho pibes, pero poco. No te puedo, que no me estás cachando. Perdón por la nena, pero sí, sí. No, ella. Vos déjamela a mí media horita y yo te la traigo con el tocado puesto y todo. Me vuelvo loca, no sé cómo estoy. Pero andá. Desesperada. Vos déjamela a mí de verdad. Escuchame una cosita. Cualquier temita me llama por teléfono. Claro, sí, sí. Igual va a estar todo. Yo creo que va a estar todo bien. Súper, sí, sí. ¡Aida! Sí, ojalito. Vení, 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 vení. Come on. Mirá. ¿Te acordás de ella? ¿Quién es de esta mujer? ¿Eh? Isabel. La mujer de Marcos. ¿Y quién es Marcos? Marcos. Marcos es el bigotín. Bigotear y no llovió. El bigote, el del que... El socio de Gabriela. ¿De Gabriela? No me acuerdo. No, bueno. Se van a quedar un ratito juntas. Yo tengo que salir a hacer una cosita. Y después cuando... Sí, no, pero voy y vengo, ¿eh? Cualquier cosa me llaman. Voy acá nomás. Medio cuadrista, por favor. Aida, te lo pido, en serio. Voy y vengo. Hace un segundo. Sí. Un segundito. Un segundo. Anda, 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 anda. No sé cómo agradecerte esto. Yo voy y vengo, ¿eh? Anda, querida. Anda. Está contenta. ¿Y te acordás de mi Isa? No. No, no te acordás. No. ¿Vos sos abogada también? No, no, no. Amá de casa y a mucha honra. ¿Y de Solange? Solange, mi hija. ¿Te acordás de Solange? Ella te quiere tanto, Aida. Sí, sí, sí. Te quiero mucho, Aida. Mucho. Ah, me perdí que te quiere. Que la conozco a Aida. Claro, porque está en el estudio. Hace café, fotocopia, ¿eh? Sí. ¿Y saben jugar a las cartas ustedes? No. No. ¿Qué decís? Claro que sé jugar a las cartas. Dale, nos vamos a un partidito. ¿Se puede saber qué decís? Papá dijo que no podía jugar. Lo que dice es que un paso no estupideces. ¿Cómo ha dijiste? Vamos a darle. ¿No tenés esa que tiene las letritas que se arman las palabras? Ah, sí, está bueno. Sí, lo voy a traigo. Tenéme. Sonia, quería decirte, si pudieras, no, yo tomé esa mal, porque no, no, pero si pudieras dosificar un poco las situaciones como las debo recién en las que yo estoy y que interrumpís como para... No entiendo de qué hablás. Porque me da una incomodidad que yo no sé manejar muy bien. Me da cierto embarazo que vos vengas y ofrecés un café, pero como con otra intención... Ay, ay, no me vengas acá a ser un acosado, por favor, porque me da ternura. No, no, un acosado no, pero siento como si... que si no pudiera... Es mejor que no lo hagas. Está bien. Me parece que... Está bien, está bien, te entendí perfectamente. Todo, yo me voy a ir con esta boquita a otro lado y acá la voy a mantener cerrada y aburrida. No es una cuestión personal. Ay, Dios, yo me lo dijiste doscientas veces, te entendí, que no es personal, que a vos no te interesa ninguna mujer. No, no, no. No, pues si me lo querés repetir de... Yo me voy, si Guillermo viene que me llame. Ajá, de acuerdo. Si sé algo de la causa, llamo antes. Te decimos una cosa, vos qué pensás del tema Mendoza, el de... ¿Qué te parece que tiene algo que ver? No sé, porque se fue con tanta mansedumbre y tan en silencio que cuando me da que pensar que oculta algo, no han dejado mi puerta. Una sensación nada más. Hola. No sé, no, ya sé. ¿Estás bien? Hola, bien. ¿Y? Yo soy Isabel, ya está. Se las metí a Isabel ahí. Ah, muy bien. ¿Cuántas horas? Y dos o tres horas, sí. Che, estoy hecho perga, boluda. Me liberó la cama de caspa, de pistilospor, mová, le se borrea, todo, sin metir un poco. Ah, dejala así nomás, sin mugre. Tenía caspa, tenía caspa, me contagia, me contagia. Me chipo un huevo, estoy hecho mierda. Ay, no lo puedo creer, qué situación rara está. No, no, en... Ay, perdóname, Antonio, no entiendo lo que está pasando. ¿Vos viniste a dormir? Sí, ¿qué tiene? Ah, no, 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 no. Ay, no lo puedo creer. No, no sé, está, pará, pará, pará. Vos como te dije que la dejaba a ida y que no sé qué y todo, capaz que pensaste que... Sí, yo como vos la dejabas a ida y... Sí, que por ahí no echábamos un polvo acá, ¿no? Y la verdad que sí, me dijiste dormir, imaginé otra cosa. No, no, no que venías a roncar acá, en la cama de Alberto. Pa... Pao, estoy destruido, boluda, no doy más. Estoy roto, al medio, no me puedo mover, en serio te digo. No duermo hace 500 días. No, perdóname, no lo, de verdad, no lo, no lo, no, no estoy entendiendo nada, no entiendo nada. ¿Y qué, qué haces, boludo? ¿Qué venís y me chapás? ¿Qué no entendés? ¿Después venís a dormir acá? ¿Qué piensa Gabriela de esta relación? ¿Qué piensa Gabriela de esto? A ver. ¿Qué tiene que ver Gabriela con esto? Nuestra relación es así, no sé, no es encasillable. Somos amigos, cada tanto nos damos un beso, jugamos, tenemos una relación especial. Pará, pará, porque ese cada tanto es bastante cada tanto, que nos damos un beso. Esa relación especial, boludo, ¿qué sos? ¿Qué sos? ¿Qué es esto? No entiendo nada, Antonio. No, boluda, en serio, es lo que tenemos nosotros, somos así, Paola. ¿Qué te tengo que explicar, algo que no tiene explicación? No entiendo, boluda, por favor, dale. Ay. No te calentes, por favor, Paola, no te calentes, no, 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 no. ¿Sabés qué? Detesto a la gente que dice cualquier fruta y cuando termina dice no te calentes, por favor, te lo pido, ¿sí? ¿Pero sabés quién es la culpable de todo esto? ¿Quién? Yo. Yo, claro, yo. Y vos, vos, vos sos, sos un forro, man. Buda, no, en serio, Paola. Dormí, que descanses. No me mientas. No, no, no. No me mientas. No, 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 no. Voy a llamar a la policía entonces. Estoy en casa de Camila. Sos una hija de puta. Sí, la veo cada tanto. ¿Cuál es el problema? No te metas. ¿Qué te dijo ella? ¿Me seguís ahora? No te metas, no te metas. Son muy pelotuda. No te metas en mis cosas, dejame en paz. Vos quisiste salvar a esa chica, no pudiste. Bueno, ahora me encargo yo. Si vos creés que me asustás, te equivocás. Yo ya no te tengo miedo, Miguel, ni un poquito. Sos un enfermo, obsesionado por joder a Guillermo. ¿Que te volviste a enamorar de ese puto? ¿Sabés cómo se le llama a las mujeres como vos? Pajarera. Se enamoran de un puto y quieren cambiarlo, pero no puede. Sí, la verdad me partís el alma. Escarbando en las migajas de tu hermano. Tratando de acercarte a su hijo, a su exmujer, a sus amigos. ¡Ay, ay! No te voy a romper los dios. Te voy a romper el alma. Dejá en paz a esa chica. Por querer evitar que se ahogue, te vas a quedar con el agua hasta acá. Me quieren clausurar el local por 48 horas. Si viene todo en regla. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es este? Los burletes de la heladera están sucios. El piso de goma. Cocinó en un sasuecos. Eh, iluminación diferencial. Lens. Sí, iluminación. ¿Cómo sabés eso? ¿Y sabés por qué lo de los leds? ¿Por qué? Pensé que era un invento. Porque son cosas que valen muchísima guita. El chino tiene una tendencia al tubo fluorescente. Sí. Le gusta el tubo fluorescente. Por eso garpa, y no pone esa verga que es carísima. ¿Entendés? Ok, ¿y qué hacemos? Yo solo pronto me veo cómo te hace. ¿Vos estás haciendo esto para cagarme? Yo hoy me levanté a la mañana pensando cómo te iba a cagar. Por supuesto. Por supuesto que estás pensando eso. Preferís sacrificar a tu cliente para mostrarme a mí que vos te moves mejor en estas aguas, ¿no? No, lo único que trato... No es posible que si vos te querés meter en una cosa que no sabés, yo te permito ir. Para que tengas algún problema, bueno, después venís a hablar conmigo. Decime qué hacemos, Marcos, por favor. ¿Yo? Sí, vos decime. No sé si yo pagaría. Pero yo no voy a pagar, no voy a coimear gente. Entonces... Bueno, está bien, voy a pagar. No, no pagá. No, no pagá, no. No sé cómo pagar. No sé cómo darle plata a alguien que... ¿Qué hago? ¿Hago así un puñadito? No, no. ¿Se lo meto así por el costado? Vos quedate ahí que te van a decir exactamente ellos cuánto hay que poner. Es el momento de pagar. No es el momento del regateo. Ahora no se puede regatear más porque mientras estabas hablando en tu encíclica de lo que había que hacer, lo que no había que hacer, había que haber hablado directamente con los tipos para decirles qué era lo que nosotros queríamos. Ahora, las chotas las tienen ellos en la mano. ¿Entendés lo que te digo? Eso es lo que me da bronca. Ahora andás y arreglás. Sí, ahora. Pará. Ay, Dios. Pao. Che, nena, ¿podés venir? Anotame a mi nena 40 puntos. Ah, bueno. Acá ponemos las reglas que queremos. No, 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 no. ¿Qué? Cuando vos bajás todas las letras te corresponden 40 puntos. Y yo bajé todas las letras. Manzana, 7 letras. Anotame a 40 puntos. ¿Ves? Eso es lo que tienen estos juegos de mierda. ¿Qué tiene? Cada uno pone las reglas que quiere. ¿Por qué no leo las reglas? Lee las reglas. Lee a ver qué dice. Lee las reglas. Dice que es 40 puntos cuando bajás todo. Es 40 puntos. Pero qué raro. Qué raro. Esto debe ser otra versión porque en la mía no dice así. ¿Qué versión? Habría que haber puesto las reglas antes de jugar. ¿Eh? Eso es lo que habría que hacer. Mami, no juguemos más. Pero si ahora estoy pasando bárbaro. Sí, claro. Acá tengo otra. Tomá. Ahora vas a ver. Mirá. Lee-sa. No, no, no. Los nombres no. Los nombres no valen los nombres propios. ¿Y qué es manzana? ¿Qué es manzana? Podriste tú la bruta, tío mío. ¿Se puede saber por qué te ponés del lado de ella? ¿Eh? A ver, ¿cuánto vamos? ¿Cuánto vamos? Dale, decile. ¿Cuánto vamos? Decile, 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 decile. Decile, decile, decile. Por lo menos voy ganando. ¿Cómo no? Decile, decile. No, de la gran caída. Yo gano. Yo, yo. Igual el problema es que a mí estos juegos de mierda no me gustan. ¡Ah, bueno, bueno! A mí no lo toco. Juguemos otra cosa. Bueno, vamos. ¿Eh? ¿Me vas a tener así todo el día? Si tenés alguna novedad para dármela, decíme. Buenas noticias. La verdad, no sé cómo hiciste, pero parece que lo tuyo sale. ¡Bien! Miguel Ángel Mendoza, procurador general de la Nación. ¿Quién te aviste y quién te ve? Y vamos a brindar. Mirá, la verdad, no sé qué decirte. Por ahora, felicitaciones. Yo sabía que la moneda se iba a inclinar alguna vez por mi lado. Oírme. Y mirá lo que son las cosas. Lo primero que me aparece en la cabeza es pensar en la cara del puto de mi hermano cuando se entera. No, pero con tala, con eso en serio te vas a llevar a la tumba vos, ¿eh? En serio, más tarde o más temprano te la cobras. No seas, Gita, querés. Además, te digo, me muero feliz. Si la tumba tiene lugar para dos, lo agarro a Guillermo, lo meto, que se vaya conmigo. Salud. Oíme una cosa, me voy por el juzgado, ¿eh? Manejalo con calma. Sí. Y no te olvides de mí. No, yo no me voy a olvidar de vos. Y vos no te olvides de mí. Sí, me debes un último favor. Camila Moravia. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué me preguntás qué pasa? Ya te lo dije. Necesito que cajonés la causa. Pero no es tan fácil, Miguel. Cuando yo sea procurador general, esa causa, ¿sabes cuándo va a ver la luz? El año de Ñaupa. Vamos, voy a ver qué puedo hacer. No prometo nada. ¿Eh? Y yo seré muy agradecido, porque yo soy muy agradecido con la gente, con la gente que me ayuda. Señor, la luz es perfecto. Mire, la verdad que lamento haber llegado hasta acá, esto se tendría que haber resuelto. Todo perfecto. Perdón, disculpen. Necesito hablar con los señores a solas. Jun, si me podés esperar afuera, por favor. Ok. Gracias, eh. Discúlpame. Bueno, quería comentarles que estuve hablando con mi colega y decidimos cambiar un poco la estrategia legal que veníamos manteniendo. Por supuesto que no estamos de acuerdo en el procedimiento que ustedes están intentando implementar, pero somos abogados y nos debemos a nuestro cliente. O sea, con esto lo que quiero decir es que a veces la ley nos protege y a veces nos lleva por caminos que nos conducen a... No quiero decir caminos cerrados, equivocados, sino que nos conducen a lugares, desembocan en lugares donde, bueno, donde deben desembocar, ¿no? Donde un punto el camino se va haciendo más angosto. A ver, espere, espere, porque no le estoy entendiendo a dónde quiere llegar. No, que estoy tratando de buscar una solución que nos deje contentos a todos. O sea, a ustedes, a nosotros, a mi cliente. No a mí en lo particular, porque no estoy tan de acuerdo con... Igual, de estar de acuerdo no es lo más importante siempre. Eso es lo que estaba pensando yo. Bueno, muy bien. ¿Sabes qué? Le voy a dejar la interacción. Le voy a pedir que salga del establecimiento. Que salgan todos. Vamos a proceder a la clausura. No, 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 no. A poner la faja. No, no, es que justamente no me des nada. No, esto es lo que estamos tratando de evitar. Jun, mi cliente, no estaba al tanto que tenía que tener esas lámparas, pero está dispuesto a cambiarlas inmediatamente. ¿Sí? Con esto lo que quiero decir es que tenemos en cuenta que ustedes han pasado un momento incómodo, han perdido el tiempo y queremos, de alguna manera, compensarlos por esta incomodidad que han tenido. ¿Usted me está coimeando o yo escuché mal? ¿Qué me vas a decir? ¿Que querés ser mi amigo? ¿Eso me vas a decir? ¿Que por favor, que seamos amigos? ¿Todo eso? Por favor, no. Por favor, no. Bueno, no sé, boluda. Decime vos qué querés que te diga y te lo digo, no sé. Escribíme el libreto y te digo lo que vos me digas. Que estás enamorado de mí. Que la vas a dejar a Gabriela. Mirá, ya te dije dos cosas. Mirá, yo no te voy a dar vueltas, Antonio. Yo no soy así. Ya me conocés, no soy una persona histérica, ¿viste? Yo prefiero decírtelo en la cara. No soy como todos los demás. No la puedo caretear, boludo. Yo cuando me gusta una persona, las personas a mí me gustan y las cosas me suceden. No sé, yo estoy enamorada de vos. Y te lo digo. No me digas eso, boluda. En serio. Bueno, hasta pienso que sos más genial que Alberto, te lo juro. Te lo juro, es así. Yo pienso mucho en vos y no sé qué hacer. Yo estoy con Gabriela. Tengo una vía con ella. Sí, pero Gabriela... Gabriela no te quiere como te quiero yo. No te mira como te miro yo. No se ríe de tus chistes como me río yo. Uno no... Uno no elige de quién se enamora o a quién quiera, ¿entendés? Sí, ese es el malentendido más horrible, ¿no? Decímelo a mí, además, que vengo siendo segunda hace rato ya. Escuchame una cosa. Che, hey. Yo no te quiero perder, de verdad, en serio. No podemos inventar algo para ser amigos, no sé. Inventar un vínculo que a los dos nos convenga y... Mirá, es que no se trata eso de conveniencia. Si me querés, de verdad, me parece que me tenés que soltar, ¿entendés? Que de verdad me tenés que soltar y que no me tenés que llamar más, no me tenés que buscar más. Si ya sabés lo que me pasa con vos, soltame. Andate. Te aviso que la que gana este se consagra, ¿eh? Acá no hay tu tía, ¿eh? Vamos, cómo no. Bueno, ¿y? ¿Cuánto vamos? ¿Y? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Isabel, 467 y Aida, 450. Bueno, buena ley. No puede ser, Isabel. ¿Qué no puede ser? No puede ser. ¿Qué no puede ser? ¿Qué estás de conveniencia? Claro, que vos no descontaste las que dejó afuera, que son 27. 27, yo solamente 7. En realidad es 4,40. Ella y 4,43. Yo te gané por tres puntitos, ¿sí? Mira qué lúcida te pusiste ahora. Mira qué lúcida. Vos te estés loca cuando te conviene, ¿eh? Vamos al tercero. Jugamos al tercero y terminamos. No quiero jugar más, favor. ¿Vos vas a jugar al tercero? ¿Te guste o no, Aida, eh? ¿Vas a jugar al tercero? ¿Vas a jugar la revancha? Me quiero ir a dormir. No, no te vas a ir a dormir. Vas a jugar conmigo el tercero. ¿Por qué? ¡No vas a ir a dormir una mierda! ¡Vas a ir a dormir! ¡Vas a ir a dormir! ¡Vas a ir a dormir! ¡Adiós! ¿Cómo te fue, Che? Bien. ¿Ah? ¿Pagaste? ¿Estás contento? ¿Estás disfrutando de esta situación? Sí. Bueno, sí, pague. Comí a alguien por primera vez en mi vida. ¿Estás contento? ¿Estás feliz? Sí, lo voy a contar a todo el mundo. ¿Estás disfrutando? Me va a servir en realidad para poder decirle a todo el mundo y decir, esta es la persona con la que estamos trabajando. ¿Cuánto pagaste? ¿Cuánto? Ocho lucas. Habíamos dicho siete. Por ende, esa lucas te la voy a descontar. No me podés descontar porque no sos mi jefe. No soy tu jefe, pero soy el que maneja absolutamente todas las cuentas y soy el que te va a descontar la plata y vosotras hay que callar la boca y decirme falta una lucas. No odio esta situación. Es una pesadilla para mí. Cuando pierde se pone loca, cuando pierde se pone loca. ¡Dijo Antonio que juguemos! Bueno, entonces llamalo al boludo de Antonio y decirle que lo arregle él. ¿Qué, Antonio? ¿Qué pasó? Nada. Aquí Isabel y tu mamá se recagaron trompadas porque no sé qué de que estaban jugando las cartas. ¿Y Antonio dónde estaba? Caso yo. Me gustaría saberlo también. Oye, me voy a... Oye... ¡Blanche, hace algo! ¡Ché! 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 ¡Pará! ¡Soltá! ¡Soltá! ¡Ché! ¡Juicio! ¡Juicio! ¿Qué son? ¡Una tarrapata! ¿Qué son? Tranquila. ¿Qué son? ¿La tira es acuña y la locomotora libera? ¿Qué te pasa? ¿Sabés lo que pasa? El que es tramposo en el juego. Es tramposo en el amor. Es tramposo en la vida. Es tramposo con... Pero ¿qué sabés vos de la vida? Si escribís histeria sin hache. No se tiene que ver, histeria, a ver si la H no tiene, no tiene, como es el numerito al lado, es muda. Es ella, es ella. Sí, es ella, es ella, un momento, quiero hablar yo, un segundo nada más. Isabel, madre del señor, mamita, almita de Dios, te traje para que la cuides a la señora, no para que le agarres los pelos, que eso de la pantera Faría, dale, en serio. Mira, querido, no sé quién es la pantera, yo lo que te pido, por favor, es que no me llames más. Dimos ni Gabriela para cuidar a esta señora que no está bien de la cabeza. ¡Qué te quites! ¡Andá, busca la cartera! ¡Bajamos, bajamos! ¡Andá, por favor! Tengo toda mi mejor intención, Cristiana, pero esto me supera, saca lo peor de mí. Cristiana, ¿qué era de qué sos vos? El señor, por favor. Mirá, callate, loca, saludá, que nos vamos. ¡Loca, loca, vos, con más loca! ¿Qué te llamas ahí? ¿Qué te llamas ahí? ¿Qué te llamas ahí? Mirá, Antonio, la otra mejilla la pongo, ¿eh? Pero con esta mujer no puedo. Y vos, tú se va buena chica. Saludá, que nos vamos. Eres esta loca de mierda, como madre. ¡Loca! ¡Loca las pelotas! ¡Loca! No puedo más, yo. No puedo más, porque siempre me traen... No quiero que me venga a cuidar cualquiera. No. Y menos otra enana. ¡Una enana de mierda me trajeron! Falta la engañeda, nada más. Sí, yo lo único que quiero es que a mí me gusta que me cuides vos. ¿Sabés? Sí, más vale. Ay, me miraste. ¿Cómo? ¿Cómo decís? Que me miraste la colita de jirafa. No, no. Además no es de jirafa. La jirafa tiene como manchas más regular. Ah, estás perdido, Santiago. Yo no, no te miré. Una vez que miraste, quedás prendido para siempre a este. Eh, no sé. No empieces de nuevo con eso, porque estás totalmente equivocada. Bueno, te voy a llamar a mi mamá para ver cómo está todo, porque tendríamos que haber ido nosotros. ¿Qué pasó? Nada. Vislumbró al mundo con una cometa. ¿Su primer cometa? ¿Y? Cometió sin ningún tipo de drama. Y no, más vale que no tiene drama si hace siempre. Ah. Y, Gordi, mirá, una vez me acuerdo cuando un policía que estaba muy fortachón nos quiso hacer una multa, se puso... Oye, cuando no nos querían dejar pasar al restaurante, se puso y coimea lindo, ¿eh? Esta. No es así. Ah, no. No, porque están confundiendo los tantos. O sea, cuando yo hago una cosa que es por mi vida personal, primero, fue dos veces. Dos veces en una vida... No, 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 porque cuando es mi vida, es mi vida. Cuando estoy representando el estudio... Va, 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 colorada cometera. La cometa que puso sin ningún drama. ¿Y qué? Otra me estoy acordando ahora. Superioridad moral. Coima, coima, choque, choque. Cerralo. El... Ortico. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No te esperaba. ¿Qué pasó? No, 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 no. Te acordás que te dije si había alguna novedad te iba a avisar. Sí. ¿Y? ¿Qué novedad? Bueno, no, hablé con Miller, el fiscal. Me parece que la causa está un poquito demorada. Eh, yo no sé si será que el juez está de vacaciones o algún inconveniente técnico, pero, bueno, sí, está... está demorada. ¿Entonces? Y entonces, nada, yo voy a tratar de hacer lo posible para, bueno, reacelerarla y ponerla en funcionamiento de nuevo, ¿ves? No, igual, tranquilo. Yo no quiero que se acelere la causa. Es lo último que quiera. Bueno, respecto al tiempo, el tiempo tiene que pasar. No podemos hacer nada. Te voy a llamar, te voy a llamar y te voy a poner al tanto. ¿Dale? Sí. Dale. ¿Ah, te vas? Llame, que ese tipo está totalmente equivocado. ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Pero vos querés quedar presa. Te contratás un pelotudo detrás del otro. Déjalo en pase. No sabe nada. En serio. Ya sé que no sabe. No sabe nada. De nada. ¿Vos querés que la causa se acelere? ¿O que pare? Quedate tranquila que no te voy a descontar esa luca. No es gracioso. Tampoco es la muerte. ¿No te das cuenta, Marcos? Que es una mierda. Que está mal y que lo tenemos que hacer igual. ¿Y? Y que me indigna, que me da bronca. Que tenemos que delinquir para poder sobrevivir. Y si no, nos tenemos que fundir para ser dignos. Es horrible. Forma parte de un juego que tenés que jugar. Escuchame. Si vos estás indignada, agarrá todos los que piensan como vos y hacete un partido político. Metete en una rosca. Ganá. Ganá. Y entonces cambia las cosas de base, de verdad, si realmente las querés ganar. ¿Entendés? Si vos querés que algo cambie, tenés que trabajar para que eso cambie. A ver. Si no, de lo contrario. Sos una persona que se sienta frente a la televisión a mirar cómo pasa el mundo, puteando, porque las cosas no le gustan. ¿Me entendés lo que te digo? Yo ya estoy hinchado a las pelotas de los revolucionarios de escritorio. ¿Me entendés? Hacete Hare Krishna. Hacete una bomber. Hacete... Agarrá. De verdad. Andate a la selva. Peleá. Hacé algo para que haya un cambio. Para que exista ese cambio. Si no, de lo contrario. Este es el juego que tenés que jugar. Porque este es el juego. No hay otro. ¿Entendés? Yo no soy ni más bueno ni más malo que ninguno. Yo no soy ni el mejor ni el peor. Allá afuera soy uno igual que todos ellos. Por ende, la paso bien. Y también saco alguna ventaja si los veo mal parados. Eso es todo lo que hay que hacer. Nada más. Hasta luego. ¿Sabés si va a venir por acá? ¿Lo viste? No está viniendo. Tuvo un tema con el hijo. Te debe haber contado. No sé. No se nos habla mucho. ¿Qué pasó? La nuera tuvo un problema de salud, pero ya está bien. Y estamos esperando la sentencia del juicio de Pedro. Calculo que por eso no viene. No quiere que lo vean triste y se escapa. Le cuesta eso. No sé. Es como que él siempre la caga. ¿Viste? Siempre mete la pata. Está atrás de algo sucio. No tiene un trabajo honesto. No, con esfuerzo. Claro. No como Alberto, ¿no? ¿Que dónde está Betty? Ah, está preso. No le pedimos nada raro, Materazzi. Es que todos los compañeros que están contratados también reciban las vacaciones, el aguinaldo y el salario familiar. Son sus, va, nuestros derechos. Sus derechos. Sus derechos. ¿Qué, Materazzi? No tiene derecho. Acá el único derecho que tengo yo es de laburar como un mono para que ustedes se vayan a tostar ahí a la perla. Yo lo que no quiero es ir presa. ¿Y quién quiere? Yo quiero. No. Vos tampoco. Nadie quiere. Nadie quiere. Y a mí me parece muy mal que vos podés llegar a envejecer adentro de una cárcel. Escuchame, la ropa de trabajo se la pagan ellos. Más barato que en la saladita. Le estoy haciendo un favor. Parece que no entendés. Sí, pero se la estás descontando a los tipos. Pero por supuesto que sí. Si no se les pago ahora, mañana vienen y me piden un traje de lentejuelas. Sí, Marcos me dejó a mí por vos. Porque quería volver con vos. Porque te extrañaba a vos, extrañaba la casa, extrañaba las camisas planchadas probablemente. También. Y no por culpa. Isabel, por amor, volvió con vos. ¿Sí? No. No.